Piensen en esto. Como les prometí, estoy ya de regreso de haber recogido mi despensa en el Banco de Alimentos de este sábado 25 de febrero de 2017. Y pues miren ustedes la maravilla, el privilegio que es vivir en un país, en una isla, en una ciudad tan maravillosa como esta. En donde hay un programa que de hecho salva toda esta comida. Porque así como la ven, es basura. Hoy por la mañana estaba yo conversando con uno de los coordinadores que da los números conforme vamos llegando. Mientras más temprano llegas, más rápido te vas. Recibes lo mismo, pero ciertamente es más conveniente llegar más temprano. En algunos bancos de despensa, si llegas tarde te toca lo que nadie quiso. Aquí no. Aquí todo lo tienen separado en cajas, bien distribuido, y van cambiando la caja conforme se va vaciando. Pero miren nada más. Miren nada más esto. Entonces les decía yo, estaba yo conversando con uno de los coordinadores. Y me decía que de hecho hay un par de cadenas de supermercados aquí, en esta ciudad, muy grandes, que agradecen que exista este programa. Porque como les comenté en el video anterior, hay camiones que pertenecen a este banco de alimentos, a este programa, que van a recoger todo esto, que para los supermercados es basura. Entonces al recogerlo se están ahorrando miles de dólares los supermercados, porque no tienen que gastar en su propio programa, en su propio proyecto de disposición de desperdicios. Pero esto no es desperdicio, señoras y señores. Es comida. Todo está bueno. Todo. Todo. Entonces, ¿por qué la gente se tendría que avergonzar de obtener estas despensas? ¿Por qué la gente tendría que avergonzarse de aprovechar estos alimentos? Busquen con un carajo. Busquen en YouTube documentales en donde se ve como cadenas como Costco, Walmart, Superstore, Soriana y qué sé yo, no sé qué cadenas hay en sus países. Tiran cientos de miles de toneladas de comida en buen estado al año, simplemente porque no les conviene para sus programas de ganancia. ¿Y saben una cosa? Esta comida no nada más es para los deshabilitados, para los que no pueden trabajar porque tienen una lesión o porque son enfermos mentales, o para jubilados que no tienen dinero, o para desempleados, o para artistas como yo, que nos podemos ayudar mucho para ahorrar algo, un mucho de ahorro con estas despensas cada sábado. Estas despensas también son para gente que tiene un empleo, o que incluso las dos partes de la casa, madre y padre, esposo y esposa, trabajan, pero tienen un mortgage, una hipoteca que pagar y a veces no les alcanza y les quitan la casa, simplemente por no haber cumplido con un pago o les quitan el coche, muy difícilmente ganado con su trabajo. El obtener estas despensas ayuda a que la gente pueda llegar a sus metas. Y les voy a enseñar rápidamente lo que es cuatro paquetes de pan artesanal, delicioso, dos paquetes de roles de canela, un chorizo de ajo, me parece, dos paquetes para hornear de papas de cambrai, dos pastas de dientes, una coliflor, bananas, plátanos, cuatro mangos, un eggplant, un brócoli, dos ciruelas, dos manzanas, una cebolla, un jitomate, una toronja, un pimiento morrón, un paquete de germen de alfalfa, que me encantan, que de hecho es germen de trébol, seis barras de granola, un paquete de noodles chinos, dos paquetes de papas artesanales, tres paquetes de queso, uno gouda, que de hecho, si ustedes pueden ver ahí, ya tiene hongos, ya le ven, aquí el hongo, el moho, y no importa, se lo corto y queda perfecto, nos lo comemos, eso va a ser lo primero que vamos a comer en estos días, dos paquetes de queso de soya, con jalapeño, un paquete de ensalada botanera para fiestas, que tiene brócoli, jitomate de cambrai, coliflor y zanahoria, dos latas de comida para gato, ahí están, mire, dos latas de refresco, latas varias, que incluyen, chef boyardí, aquí atrás, este de aquí atrás son, frijoles, red kidney, arroz, ahí atrás tenemos, garbanzos, ya listos para comer, un coctel de frutas, del monte, dos paquetes, de yogur, con 12 paquetitos, con 12 copas de yogur cada uno, un paquete, de casi dos kilos, de yogur orgánico, y un galón de jugo de naranja fresco, de naranja exprimida, no de concentrado, entonces, si toda esta comida no se repartiera a través del programa del banco de comida, se iría a la basura, ¿por qué se va a desperdiciar esa comida? ¿por qué se tiene que desperdiciar ese alimento? Si habemos personas que luchamos cada día, por llevar nuestros sueños a cabo, como yo, y solamente porque hay un grupo de troles estúpidos, de gente pendeja, inmigrantes, de América Latina y mexicanos, que vienen a Canadá, y se atreven a molestar a una persona que ni siquiera conocen, que tiene documentos credenciales que pueden probar que en 15 años yo he sido un ciudadano canadiense de clase mundial, de altas esferas, un ciudadano de prestigio, que la gente admira y respeta, pero es muy fácil, joder, a ver, eso, el venir a criticar por estas despensas, todos esos troles que dicen que soy muerto de hambre y un bueno para nada, que ya me pongo a trabajar, es pura pinche envidia, a ver, allá en México, esos que trolean, allá en Montreal y en Toronto, esos que se han dedicado a trolearme, ¿cuánto cuesta una de esas despensas? ¿saben ustedes cuánta comida se desperdicia en los supermercados? porque no hay programas suficientes que ayuden a que esa comida se recupere y que de hecho hay supermercados a los que no les importa porque no quieren que haya gente que reciba esta comida gratis, quieren que la gente gaste en sus empresas. Pero es muy fácil venir a joder, ¿verdad? Miren lo que voy a disfrutar junto con mi esposa y mis gatos y cuando vengan mi familia y mis hijos también. Mientras tanto, el resto del día, hoy sábado, mañana domingo y hasta que termine, me sentaré hasta 10 o 12 horas en frente de la computadora a editar mis videos, a hacer arte o a perder el tiempo, como ustedes dicen. Y me voy a preparar un gran almuerzo, sano, con comida deliciosa. ¿Y ustedes? ¿Tienen sus carteras? ¿Tienen dinero? ¿Esos troles que vienen a joder? ¿Tienen dinerito para ir ahorita mismo a un supermercado a comprar una despensa como esta? Piensen en ello. Oh, no piensen en ello. Antes de colgar, antes de terminar, vuelvo a recordar que yo siempre he voluntariado, sobre todo como intérprete. Y siempre he dado mi ayuda a quien lo necesita. Y la próxima semana voy a tomar un curso en las bodegas centrales de este banco de alimentos para ayudar cada vez que pueda. A rescatar esta comida. Y les agradezco mucho sus donaciones y sus aportaciones, porque mi trabajo es muy valioso. A través de Paypal y Patreon. Aquí debajo está en el área de descripción y comentarios la manera en la que pueden ayudarme a que mi trabajo siga adelante. Piensen en ello.